hola muy buenas noches el dojo abre sus puertas al primero webinar del mes de junio muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy me dan un momento para compartirles mi pantalla mi nombre es pieza gómez embajadora de la comunidad 8 y estaré con ustedes apoyándoles el día de hoy en la moderación del evento hoy tenemos unos panelistas de lujo y dos temas espectaculares que le van a encantar el primer tema gracias alfredo ortega es gestionar las vulnerabilidades de red sin afectar tu billetera alfredo ortega es consultor de soluciones de y cisco se cenea s sni s sea data protection bingware hyper big cloud es una persona un profesional que tiene más de 18 años de experiencia en data center y high enterprise solution seguridad informática copias de seguridad y recuperación ante desastres además de virtualización redes servidores y estores y otros tipos de temas tecnológicos nuestra segunda potencia está a cargo de marco brando y el tema limitaciones en pruebas de seguridad y cómo superarlas marco brando es un profesional del business development management para la empresa luma technologies para la región de méxico caribe y centroamérica un profesional con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad fraude electrónico y cibercrimen pero antes de continuar les quiero hablar para los que no nos conocen de quiénes somos comunidad hoyo comunidad hoyo es una organización no gubernamental y sin fines de lucro con la misión de desarrollar talento humano de primer nivel basado en espacios educativos variados y programas de formación acelerada en temas de seguridad de la información infraestructura web y desarrollo de aplicaciones nuestra pasión es crear comunidades que aprendan colaborativamente nuestra misión es formar profesionales dedicados a la tecnología y a la seguridad de la información cuyas competencias técnicas sean de clase mundial cuál es nuestra misión en comunidad hoyo nos inspira a ser la primera opción para una persona al desear potenciar sus habilidades técnicas en temas de tecnología y seguridad de la información nuestros objetivos son formar a una comunidad que aprenda junta y con talentos identificados desarrollar iniciativas que promuevan el desarrollo de competencias técnicas facilitando recursos y hacer sus vidas para la ejecución de programas y apoyando la diversidad y la inclusión dentro de la profesión estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la onu educación de calidad igualdad igualdad de género trabajo decente y crecimiento económico y alianzas para lograr los objetivos nuestros pilares y programas las comunidades estamos formados por la comunidad infosec dojo la comunidad usb woman inside the box csa club security alliance y la comunidad microsoft ashur a nivel de formación tenemos diferentes áreas la formación en una lista de software formación en fundamentos de computación en la nube fundamentos de ciberseguridad y la formación de mujeres en ciberseguridad queremos hablarles de las conferencias en las cuales participamos quizás organizada por la comunidad dojo este año vamos a tener por primera vez el virtual el dojo virtual conference panamá más adelante les traemos una sorpresa sobre este tema y apoyamos también a la conferencia uvas pero qué hacemos en la comunidad dojo hacemos mito ponencias en eventos locales e internacionales talleres programas conferencias como las que le acabamos de mencionar y webinars como el que tenemos la noche de hoy veamos dojo en fotos una mirada lo que hacemos en la comunidad talleres presenciales una vez al mes esto bueno ahora los estamos haciendo de manera virtual ponencias en eventos locales e internacionales mitos participamos en diversas conferencias y tenemos el programa de mujeres en ciberseguridad que ya lleva tres ediciones de este programa nace josep panamá visay que se organizó el primer pisa en panamá este año en el mes de enero y del 9 al 12 de julio traemos el dojo virtual conference panamá conozcan un poco del ecosistema de aprendizaje en panamá comunidades como fedora aws python rey microsoft facture docker uber y us as peri en panamá a pan de ted alien room world commerce entre otras los invitamos a seguir nuestra plata nuestra plataforma para que conozcan un poco más de la comunidad y siempre estén al día con cada uno de estos eventos que nosotros organizamos estamos en instagram en twitter en facebook en linkedin y también en la plot plataforma móviles muchas gracias por su atención y ahora les cedo la palabra al primer expositor ok muchas gracias buenas noches mi nombre es alfredo ortega antes de iniciar quiero nuevamente agradecer a la comunidad dojo por pues nuevamente permitirme participar esta noche y especialmente a su fundador profesores ney también un placer estar con ustedes aquí y compartir un poco así que sin más vamos a dar inicio de compartir la presentación muy bien la primera presentación se titula gestiona vulnerabilidades de red sin afectar tu billetera un poquito sobre mí es para los que se unieron posterior a la presentación inicial pues consultor en soluciones de la información actualmente laboró como especialista en ciberseguridad de la prioridad del canal de panamá 18 años de experiencia en distintas tecnologías como sonamos inicialmente entre la seguridad de la información de cooperación de desastres pero con algunas certificaciones en el área de redes y seguridad y pues también lo puede encontrar en la red social para profesionales linkedin muy bien ahora la pregunta del millón cero que es poco más pero principalmente es una herramienta pues open source que es un escáner de vulnerabilidades pues con todas las funciones sus capacidades incluyen pruebas no autenticadas pruebas autenticadas varios protocolos industriales y de internet de alto y de bajo nivel y de la capacidad de hacer performance tuning para escaneos a gran escala en nuestras redes corporativas cerdo inicialmente un poquito de historia brevemente forma fue denominado como ginesus ya que es una variante del escáner de seguridad que inicialmente era open source y esta fue una variante que se derivó cuando éste cambió su tipo de licenciamiento o aquí podemos ver es parte fundamental es parte fundamental del marco de trabajo o sim sí y también tenemos que los plugins de detección de vulnerabilidades están escritos en esos ataque scripting language la actualización de los feeds de detección de vulnerabilidades que tenemos con esta herramienta pues ocurre en tiempos normalmente inferiores a 24 horas este es para las pruebas de vulnerabilidades de red y otros tipos que ahora a medida que avanzamos en esta presentación les voy a ir mostrando un poco más en detalle en el fin de seguridad cubre más de actualmente en la actualidad más de 79 mil pruebas de vulnerabilidad entre estas las pruebas de red proba más allá de sólo pruebas de vulnerabilidad de red como pueden ver esto tenemos aquí a la mano derecha pues es un vistazo general de cómo luce los task force de esta herramienta es bien amigable tanto para la para la parte técnica como para la parte ejecutiva se puede utilizar para presentar task force muy muy visuales aquí bueno para la pregunta que todos nos haremos sería por qué problemas puedo resolver con lo que más cierto bueno principalmente como vemos en esta esta imagen que hemos puesto aquí vemos un cubo que está lleno de agujeros y está agotando el agua bueno es principalmente la idea detectar pues en nuestra infraestructura de ti viéndolo ya sea desde el exterior como lo ve como lo vería un atacante es poder descubrir antes de que un atacante uno de los problemas que resuelve descubre estas vulnerabilidades y las explote en nuestra en nuestra infraestructura pues causando afectaciones pues de la integridad de la disponibilidad de estos sistemas y y esto pues hacernos perder dinero cerdo otra otra de las programas que resuelve es bueno como sabemos la seguridad de ti es un proceso no es una tarea que realizan una sola vez y ya quedó cierto la gestión de vulnerabilidades proporciona la base una vez se sepa donde están las grietas pues en nuestra armadura usted podrá podemos hacer algo al respecto cierto y podemos detectar las vulnerabilidades ocasionadas por errores de configuración o de programación inadecuados instalaciones no autorizadas como lo que conocemos como chavo haití o violaciones de las medidas de seguridad que tenemos predefinidas en nuestras políticas con nuestra empresa cerdo ya que con estos problemas que no solamente aquí les presento un poco más sobre el valor agregado que tiene esta herramienta convencionalmente es una herramienta open source basada en linux y tiene un excelente soporte actualmente se te busca en la internet va a ver que hay artículos escritos por rapid ser recomendando y haciendo algunas guías de utilización de open base va a haber también disponible artículos de documentación que incluyen esta herramienta del sis el centro por internet security y de sanz institute sin embargo hay muchos otros más pero estos son los que les quise presentar esta noche cierto tenemos una documentación muy pero muy completa bien clara bien bien gráfica y documentada disponible y esto se apoya con una comunidad pues que está la versión community edition que es la que está abierta sin costo alguno que aquí les muestro un ejemplo en la pantalla de cómo luce el el foro del community edition para para el soporte para mucha otra documentación y herramientas de ayuda etcétera tiene la opción adicional esto no es mandatorio pero digamos que una empresa por el motivo requiere algún tipo de asesoría adicional y no quiera por poner un ejemplo ponerse a revisar esta documentación gratuita y todo esto y por alguna razón particular pues puede optar también por la opción de un plan de soporte y servicios profesionales con un service level agrimen y todo esto incluido de la empresa alemana que actualmente da el soporte de esta herramienta hay también adicional opcional esto esto es otra opción como el plan de soporte la opción de un escáner de vulnerabilidades sas crecido una aplicación software as a service en la nube que si gustas no puedes configurar una vpn que le permite acceso a la red local en la versión de cali linux también da soporte para esta herramienta actualmente bien que incluye o que más bueno se compone de distintas herramientas pero para nosotros eso va a ser mucho más transparente aquí se lo muestro para que se comprende un poquito que es una herramienta bastante escalable y potente pero para nosotros eso va a ser muy transparente solamente vamos a ver la consola principal y está compuesta de una consola web como demostré inicialmente en una pantalla de una captura de pantalla que esta consola conecta pues básicamente al top en más manager y tenemos algo en pica es que son opciones para utilizar si gustas para los amantes de la línea de comando y poder hacer el proceso en batch también y entregaciones de otras herramientas que se pueden integrar por medio de protocolos como el oeste para para escanear de vulnerabilidades poder manejarlos de manera centralizada y como vemos aquí tenemos el fit pues que es el que va a actualizar los envitis y los cap y los ser más adelante lo va a explicar un poquito más que eso que son pues básicamente las bases de datos que lo utiliza para reconocer esas vulnerabilidades de distintos tipos ciertos pero bien tenemos también la opción de utilizar y es la que más les recomiendo hoy en día un virtual appliance si gustan hacer una prueba de concepto y también si luego si lo dimensionan acorde a su infraestructura también se puede utilizar para producción que pues el mismo fabricante indica que está está es compatible está apto para poder ser utilizado con el perv y con bien ver con virtual box con el sabor de hypervisor que usted prefiere los requerimientos mínimos para hacer esta configuración pues no cuando lleva demora rando cpu virtuales mínimo y por lo menos 40 llegaba si quieres estar un poco más holgado en temas de actualizaciones del sistema operativo y de las de las de los feeds que se van actualizando diariamente bien o que más es una herramienta como como está reconocida como mencionaba en el sim cumple con los estándares pues acorde al tipo de funciones que realiza en este caso la detección de vulnerabilidad después como podemos ver cumple con el estándar de como vulnerabilidad exposures de mitre también con el como un producto enumeration el como vulnerabilidad y scoring system el cvss y el open vulnerabilidad luis que tenemos la integración de red con distintos protocolos mtp de hcp y pv4 y pv6 mtp de todo lo que vemos aquí es en mp elda es una opción para autenticar por medio de nuestros usuarios de elda y optar no usar los usuarios locales el canal de red se puede hacer a nivel de s&p s&p ssh http wm y pp etcétera y cumple con políticas y normas como el iso 27001 tenemos también el pc y dss y el haití grosso que es otro estándar al respecto cierto también vemos por lo menos aquí puedo explicar un poquito más lo que mencionaba anteriormente de los envitis son rutinas para detección de vulnerabilidades de red en el scar básicamente quedó de acuerdo con mitre serán vulnerabilidades públicas por proveedores e investigadores de seguridad que colaboran con estos hallazgos tenemos el cp que son pues básicamente de los nombres estandarizados de los productos que se utilizan que se utilizan en la tecnología de información y el global definition que es de mitre también lenguaje estandarizados por las pruebas de vulnerabilidades y bueno el cv ss que es simplemente un estándar industrial para la descripción de la gravedad de los riesgos de seguridad en el sistema informático tradicional tenemos los ser bond y el defense advisory que es esto bueno básicamente son publicaciones que son hechas por la oficina federal de seguridad de información en este caso en respuesta a emergencias en alemania y bueno el primero es el ser bond está abierto para todo público el 10 de hacer las bases si mal recuerdo la última vez que vi se reserva para la versión que están pagando del servicio no no la versión open source aquí a la derecha vemos un vistazo más o menos de estas estadísticas se muestra en una forma gráfica bueno ahora vamos a ver que cómo aplicamos esta herramienta para la gestión de vulnerabilidad es en este caso p más que hoy en día pues se le conoce también como el crimón asistan secret y asistan el proceso de gestión como quizás mucho después que conozcan pues debe comenzar por tener un inventario de activos estos activos pues que esto va con la fase de proceso de detección de los activos que tenemos y vamos luego a planificar los análisis de estos activos ya sea que tengamos una red o que queramos hacer un escaneado de nuestros propios equipos en nuestra casa por una prueba de concepto pero en el término de que esto se puede ampliar para una para un ambiente corporativo tiene esa capacidad podemos hacer planificación por sus redes y hacer escaneos programados por poner un ejemplo la ejecución de los análisis el siguiente paso luego en la priorización de los resultados para poder entonces en base a esos resultados de valor del riesgo y poder definir la siguiente etapa que es la remediación que sería ya puede poder programar esas ventanas de mantenimiento necesarias para poder aplicar pues estos partes o porque no todas las vulnerabilidades o simplemente aplicar partes sino que algunas son hacer algunos ajustes en las configuraciones de los sistemas y poder hacer estos estas remediaciones cierto y bueno como una fase final también adicional sería la validación luego de aplicar estas remediaciones de ver que ya no aparezcan estas vulnerabilidades detectadas por el escáner de vulnerabilidades que administra la gestión de las mismas mismas cierto entonces tenemos dos tipos principales de escaneos que podemos ejecutar bueno un interno y externo a qué me refiero con esto como podemos ver tenemos distintos escenarios cierto tenemos el escenario que realmente no es que uno sea mejor que el otro sino que debe apoyarse en distintas etapas o distintas facetas yo quiero decir con esto bueno la recomendación sería hacer un escaneo interno si autenticado si dentro de la red para poder tener acceso a mucho más nivel de detalle como los partes instalados algunas configuraciones que están definidas como estándar si que con la herramienta puede detectar y bueno te va a dar un nivel más reducido de falsos positivos también tenemos podemos hacer escaneos no autenticados que no es que vayan a dar el full pasos positivos pero digamos que esto sólo son los que pueden utilizar cuando vas a estar lo que es darte cuenta de qué es lo que puede ver un atacante desde fuera desde fuera de la de la del perímetro de tu red cerdo entonces ahí pueden tener ambos puntos de vista y comparar y son de las mejores opciones recomendadas como están aquí el interno el externo el autenticado y el no autenticado una mix de ese approach es una buena estrategia para ver de distintos proyectos perspectivas aquí tenemos también bueno que estos escaneos pues realizan entre otras cosas de un checklist de distintos estándares como mencionado anteriormente en las vulnerabilidades conocidas configuraciones erróneas detectan ciertos productos y adicional detectan indicadores de compromiso por ponerle un ejemplo hay scripts que vienen incluidos en los demás que pueden detectar por ejemplo el conocido troyano en motel que es uno de los portadores de ransomware de algunas versiones con la vida de los scripts que pueden si está haciendo sobre todo un escaneo que indicado que pueden detectar la presencia de ciertos troyanos entre los equipos que se está escaneando vamos a guiar que solamente escaneos de la red en cuanto a los escaneos indicados como podemos ver tenemos distintas opciones entre esas está el protocolo de ese envío que es conocido como el puerto 445 el puerto 139 de fansers dentro de la red se puede utilizar para hacer la revisión del ánimo de los parts y el software en el software instalado localmente también por ssh para unix y linux también para bmware y sex hay pues que puede hacer una autenticación a nivel de la improviso tercer ya sea vicente voy a hacer los juegos mismos de él ya sea de un stand alone o un clúster y también podemos usar ese elemento y que básicamente nos sirve para para poder verificar configuración en rotadores y equipos de red que utilizan ese momento y en este caso a nivel de seguridad pues se recomienda ser en inversión 3 ya que esta proporción ha cifrado que protege en las comunicaciones también la versión 3 de ese nm pero como podemos ver aquí las imágenes aquí están los distintos parámetros que podemos seleccionar bien ahora vamos a lo que me imagino que muchos estaban esperando el laboratorio aquí les voy a mostrar un poquito de la herramienta bien esto que vemos aquí en este momento es el dashboard principal de los demás aquí vemos por ejemplo un recuento general que nos dice el porcentaje por por nivel de criticidad de las vulnerabilidades detectadas en nuestro sistema lo que ha escaneado el total escaneos que ejecutado en otros detalles como una línea de tiempo de los de la de las script de vulnerabilidad de los problemas vulnerabilidades que se han ido agregando la herramienta esto es un mapa en lo que aquí lo que vemos es esta estrella que se ve en este momento en otra cosa que una red local aquí está el punto del centro del router y este que está aquí el router del isp y lo que vemos fuera de este diagrama pues es lo que está en internet que ha sido monitoreado ya sea por eso vamos a hablar de escaneos en la red local autenticados y de escaneos externos sin autenticación bien aquí tenemos entonces el dashboard de los escaneos donde podemos ver un poquito más de detalle escaneos específicos esto es por resultado el porcentaje de los resultados muestra el tipo de criticidad de cada uno y aquí vemos también por el porcentaje de criticidad un pantallazo general solamente de lo que podemos ver en los muy útiles dashboards que nos presenta aquí en un nivel de los de los activos los homes que están detectados los niveles de vulnerabilidad de criticidad que son detectados en ellos y nuevamente el mapa general y los sistemas operativos de esos homes que hemos estado escaneando en esta red por el sistema que detecta la herramienta no dice cuando host por cada sistema operativo ha sido detectado de una manera bastante sencilla si queremos utilizar dashboards en nuestro soc o en nuestras pantallas de monitoreo del equipo de ite aquí vemos el estatus de los feeds que son simplemente en este caso en el laboratorio de hace dos días había actualizado tenemos el mismo community feed en los emitidos y los otros que estaba mencionando en los slides anteriores esto significa que tenemos bastante reciente la materia prima que nos permite detectar esas vulnerabilidades cierto aquí vemos cómo podemos organizar a nivel de usuarios grupos roles segregar multiusuario esta plataforma por niveles de permisos a nivel de lo que es segregación de funciones también podemos habilitar la autenticación con elda si queremos también un certificado para poder hacer el cifrado de esta comunicación y también tenemos el protocolo radius para poder hacer una comunicación de usuarios en la plataforma en vez de usar usuarios locales bien vamos un poquito a ver algunos detalles de la capacidad de escalabilidad de esta herramienta como ver tengo targets predefinidos que algunos de ellos muchos se configuraron al mismo tiempo que hice el escaneo tengo distintas opciones parámetros para jugar con ellas depende del host en cuanto a los puertos el tipo de escaneo de toda una subred completa de 294 host que se hizo en una sola tarea esto que está aquí es un escaneado autenticado por el protocolo de sendi de este equipo en la red local y aquí vemos algunos equipos que están abiertos disponibles en internet visibles con la herramienta shodan por ejemplo y podemos ver aquí en otro escaneo local con ese envío las credenciales las podemos configurar manualmente en esta sección o cuando estamos haciendo el escaneo también nos permite una manera muy versátil muy dinámica configurarlo en la misma tarea para no tener que estar moviéndonos en tantas pantallas diferentes aquí los distintos tipos de escaneo aquí voy a resaltar algo bien interesante el escaneo más común es el culo en paz ya que no es disruptivo en lo que documenta él y en mi experiencia también el fabricante el fútbol en paz y última y como dice la nota es preferible tener una ventana de mantenimiento si lo quieres realizar es más profundo pero podría en algunas notas que dicen que puede tener un servicio así que este mejor se reserva comentar el mantenimiento y el otro que dice full and very deep ultimate es como caso por lo que dice ultimate mejor no utilizarlo si no tienes una ventana de mantenimiento pero con el full and fast seguro que vas a tener 99% de las necesidades que necesitas cumplir poder realizar estos escaneos en una ventana de mantenimiento lo digo por experiencia muy bien podemos configurar alertas alertas ya sea por una requerente una que configura de ejemplo que está predefinida para que si detecta cierto tipo de nivel de criticidad hacia arriba me manda una alerta puedo configurarla por por s&m p por sms por correo electrónico por s&v y a una carta compartida y puedes jugar con muchas opciones para que te avise solamente cuando cumple con ciertos parámetros específicos te envíe esa notificación como aquí indico y cada tarea ha sido completada no muy bien muy interesante esta parte para grandes redes no tienes que estar haciendo esa tarea manual cada vez que el ciclo sino que la quieres programar y modificar las demás áreas para que tengan lentes y no haya sorpresas de detecciones de actividades en la red así que puedes programarlas y hacer que esas tareas se ejecuten de una manera automática días específicos horas específicas y guarden estos resultados y los puedes analizar en distintos formatos como aquí tenemos xml de los más conocidos el ssv de que podemos abrir por excel y convertirlo a otro formatos pero más html bastante utilizado también y tenemos pdf también esta opción no disponible muy bien vamos a ver un poquito del escaneado no autenticado tenemos tres maneras distintas básicas de hacer un escaneable escaneos quick quick start que totalmente rápido cuando estás algo urgente no vas a configurar muchos detalles muchos parámetros probar escanear rápido puedes hacer un escaneo de un solo uso de una red completa tenemos el otro escaneo que es la pasta que el intermedio aquí podemos poner un par de parámetros adicionales si seleccionar un poco más de nivel de detalle el tipo de escaneo que realizar poner las credenciales si quieres que comience de inmediato que comience en otro momento programado ok y vamos a ver entonces el más interesante para mí que es el escaneo más personalizado que puedes pues de hacer un nivel de grandes armas específicos aquí puedes colocar crear los juegos directamente con algunas particulares que les muestra seguido puedes crear enseguida aquí mismo los las programaciones de las tareas si no hay alguna creadas y las selecciones vamos a ver esta parte es interesante aquí podemos por lo menos podemos seleccionar un archivo de texto que tengamos como una lista de dirección y ip es simple y simplemente en una sola columna que podemos seleccionar y escanear esos juegos específicos de una sola vez no tiene que estar alimentando juegos por juegos si tienes una lista de 500 mil juegos con este archivo lo alimentas un solo clic y aquí algo interesante que es para cuando cuando muchos equipos de red tienen la funcionalidad que bloquean el ping una de las más cosas que hace open bass al igual que en map es que él hace un ping y si el ping no le responde él asume que el equipo está no está vivo no está arriba si usas esta opción que muestra hace un instante considera live él no va a hacer ese ping igual va a ser el escaneo es muy útil en este tipo de equipos y mi experiencia en lo que bloquean el ping igual te permite hacer el escaneo del equipo aunque esté bloqueando el ping que hace un fireball o algo parecido bien aquí vamos a ver un escaneo sin autenticar este que hice a las 7 y 09 mostraba 5 de nivel alto y medio como ven en de las un par de minutos después 10 minutos después y otro escaneo mostraba 3 ahora se preguntarán por qué el mismo equipo simplemente habilite el firewall de windows era un equipo menos de equipe así que es un equipo de esta forma de soporte hace más de 10 años por lo cual es interesante ver cómo solamente habilitado el firewall aunque sea un favor muy antiguo las vulnerabilidades se redujeron en cuanto a lo detectado cierto ahora vamos a ver un escaneo autenticado bien si tenemos algo interesante que es que si ven en la columna que dice el trend de una flechita hacia la derecha o hacia abajo te dice si el último escaneo la vulnerabilidad vas o bajo perdón con base al escaneo anterior una forma sencilla de darte cuenta así si está subiendo efecto los parches y las configuraciones que se han corregido aquí vemos el detalle del que la autenticación dice si fue exitosa por el protocolo smb aquí vemos que el smb fail dice que no así que si fue exitosa el login success dice que fue cierto y bueno que un detalle de la cuenta utilizada para el escaneo autenticado que no podemos corroborar si el escaneo fue exitoso o no aquí vamos a ver un poquito de lo que son otros detalles en cuanto a los reportes que podemos ver se pueden ver los resultados de distintas formas directo desde el escaneo pero vamos a ver esta sección de los reportes que muestra un poquito más detalle de muestra de una manera bien sencilla cuál es el estatus de la vulnerabilidad de los distintos equipos y podemos ver aquí que esta vulnerabilidad es el bloque que es una famosa vulnerabilidad que fue detectada y te muestra enseguida el nivel de impacto los sistemas operativos podemos ver las mitigaciones recomendadas en este caso es un vendor fix y te dice pues el nivel de detalle si das clic te va a llevar a los parches y a los cds del sistema afectado para poder encontrar una manera más sencilla las mitigaciones y aplicarlos podemos descargar los resultados como mencionaron anteriormente en distintos formatos bien amigables y aquí vamos a hacer una pequeña demostración de cómo lucen estos reportes bien este es el formato pdf totalmente indexado para poder moverse de manera bien ágil y rápido de mostrar un resumen primero de nivel de nivel de vulnerabilidad encontrado cuantas con nivel de vulnerabilidad protocolos y el detalle de hacer los si vi detectados ojalá reformando html ahora así es como luce todo el detalle para poder analizarlo y lo que más me interesa aplicarlo en la mitigación de esas vulnerabilidades de una manera amigable y aquí bueno podemos esto de utilizar este formato de distintas formas importándolo del csv y agregar flexibilidad a nuestros reportes y por último les voy a mostrar un poquito de cómo luce el formato de la sección de detección de host donde nos muestra pues los sistemas operativos detectados cuando host por sistema operativo detectado los niveles de vulnerabilidades por este tipo de host bien aquí una vista clásica que podemos filtrar en otro formato para ver otros detalles y conocer un poco más nuestra infraestructura cuál es el estatus actual lo que le podemos llamar el security posture en cuanto a las vulnerabilidades detectadas si tenemos operativos variados linux como decía anteriormente unix windows hasta hypervisors como bien web y hay perdido porque no si es parte de windows también es una pequeña muestra de cómo luce la ayuda la sección de ayuda como explicaba es bastante detallada gráfica bastante sencilla de entender y bien específica para que me encanta esta ayuda bien bien útil y también es la opción de ir a buscar la ayuda disponible en internet que está igual de de disponible y de completa cierto bueno creo que les ha gustado la presentación aquí tengo una pequeña reflexión básicamente bueno comentarles que el proceso de gestión de vulnerabilidades de su detección hasta la remediación y el monitoreo representa un ciclo constante es algo que se realiza como serán anteriormente una sola vez y ya quedó pues que no hay que hacer absolutamente nada más un ciclo constante no sabemos al implementar adecuadamente el proceso y potentes herramientas open source como en el caso de open más como parte de de estrategia pues tienes más posibilidades de tener éxito cierto en lo que deseas lograr por lo que sea la empresa y evitar caer presa de casos que la verdad que se pueden en muchas ocasiones evitar así que esto bueno sin más les agradezco mucho por su tiempo y bueno aquí les dejo una pequeña tarjeta para los que gusten pues de buena forma mantenerse en contacto lo pueden encontrar con esta descripción en la red profesional linkedin y bueno estamos a la orden muchísimas gracias y bueno les doy la palabra muchísimas gracias alfredo tenemos algunas preguntas y procedo a realizarlas bueno manuel nos comenta puede detectar sql inyecto 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 y trozai lo de los troyano ran software muy bueno guttick si tiene una pregunta hay forma de automatizar el escaneo sin necesidad de hacerlo por la interfaz gráfica sí definitivamente como mencionaba inicialmente tenemos la la el módulo que permite la integración del cli o saber cómo la en la interfaz precisamente porque tiene la opción de poder hacer scripts y automatizar si no gustas si gustas no utilizar la interfaz gráfica definitivamente que si la pregunta anterior sobre si permite detectar simple inyección pero que entendí cierto bueno él mencionaba puede detectar sql inyección y crozai lo de los troyanos ran software muy bueno más bien era un comentario sí claro simple inyección crozai scripting todas las vulnerabilidades que están soportadas en otros escala de vulnerabilidades conocidos es lo que puede ser eso y mucho más convencionalmente tiene 79.000 vulnerabilidades disponibles en la base de datos de capacidad de herramienta es muy completo lo he comparado con otras herramientas comerciales y la verdad que no tiene nada que pedirles excelente la siguiente pregunta también de gudex que nos recomiendas para reducir el tiempo de ejecución y espera de open base ejecución se refiere en cuanto a ejecución de los escaneos o perdón no estoy seguro si o ejecución de al arrancar el servicio de open base gudex si nos puedes validar exactamente cuál cual cual cualquiera de los casos se lo voy a explicar en el caso de ejecución de los escaneos bueno pienso que una de las malas cosas es que hagas el dimensionamiento del servidor de open más acorde al tamaño de la red que quieres escanear cierto si haces un buen site sin de esta herramienta lo más probable es que si quieres escanear una red completa y tiene el 6 en adecuado con el proceso en pago adecuado o sea con los procesadores memorias todos y todo esto pues vas a requerir un invertir digamos que no invertir sino a agregar un poco más de capacidad a esa máquina virtual o ese servidor físico que tienes ahí eso es una parte pero por otro lado tienes también la capacidad de poder por eso mostraba la flexibilidad de escoger entre los distintos tipos de herramientas de escaneos sí porque ahí puedes ya decirle ok si yo quiero hacer un escaneo que me tome por poner un ejemplo media hora no más de media hora yo voy a utilizar el full and fast que es el que te va a resolver en la mayoría de los casos si ya tienes algo que es un poco más específico que requiere algo más particular puede ser que necesites otro tipo de perfil de escaneo y este te va a demorar en vez de media hora te va por ejemplo te va a demorar el doble o sea que lo que quiere decir es que depende de cada caso si es caso por caso de lo que tú quieres escanear que no utilice siempre el full and deep porque entonces los escaneos te van a tomar demasiado tiempo innecesariamente y quizás no necesitaban ese nivel de profundidad de escaneo y como mencionaba anteriormente pues también depende del sizing que le hagan al servidor y como este sistema tiene la opción de integrar otros sensores de escaneos adicionales puedes hacer un sistema de escaneos distribuidos que quizás te ayuden a procesar de una manera distribuida estos estos escaneos sin saturar los recursos y hacer que se demore más tiempo las tareas ok la siguiente pregunta qué recomendación puedes brindar para reducir el índice de los falsos positivos generados por openbus si claro esto es algo que no se limita solamente dos temas en mi experiencia que he trabajado con otros escáneres de otras marcas bien reconocidas también lo que puedo decir es que como mencionado anteriormente tienes escaneos autenticados si tienes escaneos no autenticados cierto en el caso de que quieras hacer la visibilidad desde el exterior pues va a utilizar el no autenticado sin embargo si quieres reducir el nivel de espacios positivos en ese caso ya vas a tener que optar por la opción de hacer un escaneo desde la red interna y utilizar la autenticación para que haciendo de esa manera alimentar el parche de las aplicaciones las configuraciones de los detección de los indicadores de compromiso con los clips que mencioné anteriormente y todo esto pues vas a tener de hecho la herramienta de una de las columnas que mostraba en la demostración la redundancia era que tiene un campo que se llama q o de eso es quality of detection básicamente el mismo hace su auto evaluación y te dice ok yo fui capaz de detectar a mayor precisión o menor precisión está está este escaneo el resultado es un indicador sin embargo como dije debes considerar utilizar los escaneos autenticados de la red interna utilizado el protocolo de semillas sh la autenticación por y es ex hay y es en mp para los equipos de red de tu infraestructura para tener pues un índice muchísimo más bajo de falsos positivos ok el ser pineda nos comenta con qué otras herramientas podemos integrar open base sí bueno él cuenta con un mapa de integración con muchas herramientas una de estas es nadie tiene él tiene la opción de la integración con la opción del clic y otras herramientas de terceros una de estas es nadie los 20 recorreres adicional esto recuerdo que hay un 100 de o sin no recuerdo el nombre a la mano se puede integrar con otras herramientas como 100 nadie los monitores de red y y bueno este la verdad que hay una gama amplia que está disponible en lo que es la página de soporte de integración con terceros que podemos consultar también de la mano no me lo sé todo de memoria pero los que recuerdo a primera mano son los de nadie los y la herramienta 100 para integrarse con open más ok esas serían todas las preguntas muchísimas gracias alfredo y continuamos la siguiente exposición marco brando muchísimas gracias de compartir acá marco te cedemos la palabra limitaciones en pruebas de seguridad y cómo superarlas gracias bielsa muy amable permítanme compartir acá mi pantalla un segundo bueno muchísimas gracias a la comunidad por la por la invitación y bienvenidos a todos los que nos acompañan a la sesión de hoy vamos a revisar el tema de las pruebas de seguridad tradicionales pen testing vulnerability assessment y porque en el mundo de hoy no son totalmente suficientes para para evaluar la postura de una organización vamos a hablar de sus limitaciones con respecto a evitar brechas de datos y vamos a hacer comparaciones con respecto a otras a otras industrias y finalmente les voy a hablar de un modelo disruptivo y novedoso que es la evaluación continua de compromisos que permita que evolucionen su estrategia en lo personal y las de sus empresas para hacer pruebas de seguridad cuando nosotros hablamos de evaluaciones la curiosidad definitivamente es el elemento más importante que ha impulsado a la ciencia los descubrimientos más importantes del mundo sólo han sido posibles gracias a las pruebas de muchísimas hipótesis las pruebas y el perfeccionamiento de esas de esa hipótesis han sido el mayor promotor que tenemos en el mundo moderno y eso lo vemos en muchas industrias electricidad transporte y hoy en día en internet pero surge 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 la pregunta cuál es el proceso que permite llevar sistemáticamente una pregunta a una conclusión viable y la respuesta para para yo creo que todos los que están aquí la entenderían por el foro que nos está ocupando es el método científico ese señor que ven ahí es tomás edison conocía esto muy bien lo aplicó en su travesía en rumbo al invento de la bombilla eléctrica que reemplazaría las lámparas de gas y aceite fue uno de los primeros en aplicar ese de ese principio de la ciencia organizada al proceso de invención y sólo como ya lo sabemos después de muchos experimentos superó una diversidad de obstáculos y extremadamente corta el bulbo altos gastos de producción alta corriente eléctrica que se consumía para finalmente diseñar esa bombilla y es exacto decir que todos esos lujos que hoy en día nosotros vemos normales como electricidad transporte internet etcétera etcétera son posibles gracias a una cantidad inmensa de pruebas verdad implacables y rigurosos si nosotros ya empezamos a asociar esto con la seguridad que es lo que nos nos abordan el día de hoy los conceptos de pruebas de seguridad y penetración han estado presentes desde que los seres humanos han comenzado a tratar de comprender el proceso de pensamiento de esos adversarios de esos enemigos que quieren entrar en sus redes las pruebas de penetración comenzaron como muchos de ustedes sabrán como concepto en el año 60 y a medida que los pioneros supieron que había riesgos inherentes para tener acceso a las redes en el 84 y dándoles más formalidad en el año 1984 la marina de los eeuu se incursionó con la idea del hacking ético para poder demostrar lo fácil que un atacante podría crear una brecha sobre una base naval y desde ese momento el hacking cada vez avanzó más hasta convertirse en el pen testing que conocemos todos todos hoy en día el otro brazo que hay dentro de las pruebas de seguridad es el escaneo de vulnerabilidades y que surge a las amenazas en constante evolución y que generan un número infinito hoy en día dentro de las empresas y que deben identificar para defenderse en el tiempo nos hemos dado cuenta de que permanecemos encerrados básicamente en un ciclo con una bola de nieve que sigue creciendo ese ciclo vicioso de atacantes que escanean desarrollan exploits y atacan a nuestros sistemas y nosotros como defensores que detectamos esos ataques analizamos los exploits y aplicamos toda la actividad de pacheo sobre sobre esos esos propios sistemas eso se convierte en un cuento de nunca acabar y tanto el uno como el otro pen testing como vulnerability assessment lo hemos realizado durante los últimos 20 25 años como pruebas fundamentales de seguridad de una red pero al final la pregunta que yo les dejo a todos acá en la siguiente hemos logrado disminuir las brechas en las redes de nuestras organizaciones esa es la gran pregunta que tenemos que nosotros respondemos y entonces aquí nos encontramos y la lámina lo que muestra es es una gran ballena el cachalote porque son dos grandes universos el cachalote cuando sale del agua y nuevamente genera esa gran ola que es súper impresionante pero del lado del lado derecho de la imagen tenemos otros otros grandes dentro de la industria y que básicamente están allí colocados por el tema de las brechas de seguridad que se han generado sobre todos ellos como pueden ver distintas verticales de negocios distintos tamaños de empresas y que una más que otra nosotros podemos pensar que pueden contar con cualquier cantidad de elementos de defensa y al igual han sido han sido han sido han sido vulnerables casos de filtración de datos de datos uno más sorprendente que otro al final si bien el número de violaciones de datos ha crecido rápidamente los procedimientos de prueba se han quedado se han quedado estancados las pruebas de seguridad convencionales se siguen centrando en verificar robustez de defensa y el grado de exposición respectivamente tiendas en pen testing y vulnerabilidad estas pruebas y esos procedimientos van a seguir siendo necesarios pero fallan dentro de lo que es una visión integral de seguridad que necesitan las organizaciones eso lo corrobora y es lo que mostramos en esta lámina cuando nosotros vemos estadísticas el solo hecho de identificar que una organización ha sido impactada por una brecha de seguridad hoy en día las estadísticas reflejan que les toma algo más de 190 días que eso es casi siete meses y la cifra no está mejorando en el pasar del tiempo si ustedes lo ven lo ven en la gráfica eso es esto es concluyente de lo que les vengo mencionando sobre las pruebas incidentes recientes demuestran que los adversarios han permaneció en las redes por largos periodos de tiempo como lo ven allí en el caso de citrix tuvieron un bridge en el 2018 más de 10 teras de información es filtraron cibercriminales tenían 10 años dentro de la red cadenas de hoteles mario en el año 2019 fueron víctimas de una exfiltración más de 500 millones de registros de sus usuarios allí se llevaron se llevaron los míos y cuatro años tenían los cibercriminales allí hace par de meses volvió a salir nuevamente en las noticias en la cadena de hoteles mario como un bridge donde les llevaban al menos 5 millones de datos de sus de sus registros la conclusión con todo esto es que somos muy lentos en detectar compromisos y les damos el suficiente tiempo a los adversarios para estar dentro de nuestras organizaciones ok con todo esto el mensaje que quiero que quiero dejarles o parte del mensaje que quiero dejarles es que vivimos en un falso sentido de seguridad e incertidumbre pónganse a pensarlo sólo por un instante pensamos que estamos seguros y la realidad lo que demuestra es todo lo contrario las pruebas de seguridad no cuentan la historia real de lo que acontece desde la perspectiva de la seguridad en las redes informáticas en la actualidad si cree si si no creemos que vivimos sobre esa falsa sensación de seguridad básicamente aquellos aquellos de ustedes que ya estén dentro del mundo corporativo ok reflexiones sobre lo siguiente porque es tan difícil para un ciso responder a la pregunta estamos seguros cuando una mesa directiva se le hace como lo saben es una red es una pregunta sencilla la respuesta cerrada sí o no en realidad la pregunta se vuelve inútil porque se trata más sobre la habilidad de detectar responder y recuperarse contra los distintos los distintos ataques y acá lo que quiero mostrarles es esa cruda verdad que probablemente no conocemos o que tratamos de ocultar sobre las actuales pruebas las prácticas de seguridad en primer lugar comenzamos con hipótesis falsas como ya vimos probar una hipótesis en bate en base es la base del método del método científico la hipótesis de la ciberseguridad es probar defensa asumiendo que estamos seguros pero qué sucede si el adversario ya está dentro de nuestra red eso nunca lo pensamos segundo lugar los resultados de las pruebas que utilizamos son inconclusos las pruebas convencionales reitero pen testing vulnerability assessment son por naturaleza incompletas sólo ponen a prueba las defensas y encuentran vulnerabilidades rechazando el verdadero estado de compromiso que pueda existir dentro de una red no están diseñadas para conseguir el compromiso que pueda existir sabemos que los adversarios ya pueden estar dentro de nuestra red pero eso nunca lo buscamos nunca lo evaluamos de manera de manera efectiva sino como les comenté caso de citrix caso de mario en tercer lugar la vista limitada que nos dan confían en el eslabón más débil la industria asume que el atacante entra en las redes explotando vulnerabilidad pero la verdad es que comprometer a una organización es tan sencillo hoy en día como enviar un correo con un enlace malicioso y que cualquier usuario haga clic sobre él el compromiso siempre va a ser tan simple como probablemente hacer el hacer clic en un enlace sin importar la cantidad de controles que tenga que tenga la organización y finalmente los resultados son altamente variables las pruebas convencionales lo demuestran al utilizar herramienta a b o c si las herramientas hacen lo mismo el resultado debería ser el mismo y al final sabemos que no es así eso hace que las pruebas no sean concluyentes y aquellos de ustedes que en este momento estén dudando de eso permítame permítame mostrarles para mostrarles les voy a me voy a enfocar en la falsa sensación de seguridad que ofrecen las pruebas de penetración o el pentesting en primer lugar el resultado del pentest difiere del nivel de exposición que hay en una red porque su objetivo no es ese solo buscan demostrar que no se puede conseguir acceso sobre la plataforma evaluada si la prueba indica que estoy seguro no necesariamente voy a poder asumir que el nivel de exposición o compromiso es cero en segundo lugar los conocimientos de un pentester son diferentes a los de los cibercriminales a los de los adversarios en consecuencia no hay manera de garantizar que se está seguro o que el compromiso está ausente de la red en tercer lugar el pentesting es incompleto se hace para un subconjunto de activos pero el resultado se asume válido para toda la organización en muchos casos se aplica la regla de pareto el 80 20 lo que consigo en el 20 por ciento lo aplico para el 80 por ciento restante y eso acelera la falsa sensación de seguridad de las organizaciones en cuarto lugar el pentesting no sigue ningún estándar es una práctica ok en la cual básicamente los criterios del pentester son son los que aplican probablemente dentro de lo que puede estar en las reglas de edo es alternar la organización o con quien lo hago y lo que puede suceder entonces que las empresas que prestan el servicio no apliquen los mismos criterios su persona no tenga las mismas habilidades y conocimientos y en consecuencia no se puedan cotejar los resultados o peor aún como sucede muchas veces y aunque no lo crean en estos días el pentesting realmente termina siendo un simple análisis de vulnerabilidad y finalmente las empresas que han sido comprometidas hicieron estos ejercicios y no fueron capaces de detectar sus adversarios retomo el caso el caso de citrix citrix es una empresa que cotiza en la bolsa y por ser empresa que cotiza en la bolsa tiene que cumplir con determinadas normativas en 10 años que tuvieron los cibercriminales dentro de su red al menos 20 pen testing tuvo que haber hecho citrix y en ningún caso logró detectar que el cibercriminal estaba dentro de su red entonces debemos pensar de manera diferente cambio si queremos cambiar ese resultado de la ciberseguridad que estamos implementando en nuestras organizaciones hoy en día y en consecuencia la invitación es que aceptemos que aunque las pruebas son necesarias y reitero en testing vulnerabilidad se necesitan hoy en día no son suficientes para los retos que estamos enfrentando tenemos que seguir mejorando constantemente debemos hacerlo y la única opción es evolucionar ok decía decía winston churchill y se los dejo aquí como un elemento para su consideración mejorar es cambiar ser perfecto es cambiar es cambiar a menudo eso eso es clave dentro del mundo de la ciberseguridad nada duele más para todos y cada uno de nosotros sobre todo aquellos que nos encontramos a diario en ese campo de batalla nada duele más que quedarse estancado y ser víctima de los de los cibercriminales entonces lo que quiero ahora es comenzar a mostrarles como al vincular la ciberseguridad con otras áreas podemos podemos establecer esas comparaciones y ver cómo conseguir evolución las pruebas no son nada nuevo y han existido por cientos de años hay industrias que han perfeccionado el arte de hacer esas pruebas como mencioné anteriormente cada avance moderno que tenemos le debe su efectividad a las pruebas eso está más más que comprobado desde el principio desde el perdón desde el dispositivo que utilizamos hasta el vehículo que conducimos hoy en día los alimentos que consumimos casi todo ha pasado por pruebas extenuantes para verificar su calidad su durabilidad y su seguridad dos industrias de las que nosotros y los invito de las que nosotros los profesionales de ciberseguridad podemos aprender mucho son la medicina y la aviación ambas han mejorado constantemente sus procesos de prueba para proteger vida ambas industrias confían en la seguridad y la seguridad se alcanza a través de pruebas continuas ok y hoy voy a comentarles al respecto en el caso de la aviación los accidentes siguen siendo aterradores cada vez que vemos algo en la televisión definitivamente entramos en choque y en pánico aún así la seguridad ha sido la prioridad más alta para esa industria durante los últimos 100 años volar es un hecho de una volar se convierte en uno de los hechos más de las formas más seguras de poder de poder transportar según las estadísticas hoy en día es más posible morir montando bicicleta o incluso por la caída de un rayo como lo ven allí en la en la lámina la probabilidad de morir en un accidente aéreo esa estadística va vinculada a los eeuu y a europa se estima en 1 en 29 en 29 millones pero no siempre eso ha sido así para llegar hasta acá eso requirió un proceso claro y consciente para evaluar pruebas hasta el punto de que un accidente no fuese aceptable lamentablemente en el mundo de hoy las brechas las vemos como algo que en algún punto va a pasar y estamos condenados a ellos tecnología entrenamiento y manejo de riesgo han resultado en mejoras dignas de admirar dentro dentro de la industria y eso hace que la industria de las aerolíneas sean un ejemplo ideal de cómo las pruebas precisas pueden convertirse en una estrategia para algo predecible y exitoso vean ustedes el caso de estos de estos aviones los max 30 y llevan cuánto tiempo en tierra y no han dejado que vuelen hasta que no exista tocar total garantía de que pueden volver a volar pruebas 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 y pruebas cuando nos movemos ahora al mundo de la medicina la patitis c fue descubierta en el año 89 se propagó a través de transfusiones a gran escala porque nadie sabía sabía y podía detectar en el año 92 se desarrolló una prueba para poder descubrirla y los suministros de sangre se volvieron mucho más seguro lo interesante es que la patitis c como enfermedad generalmente no presenta síntomas de forma muy similar a los compromisos y derechos de datos de datos que nosotros conseguimos en nuestras redes hasta que es muy tarde para su tratamiento como caso de cáncer de hígado o fibrosis fibrosis hepática por ponerles sólo dos ejemplos gracias a esa detección temprana y la disponibilidad de tratamientos efectivos efectivos es que ya existe una planificación y un roadmap para erradicar la hepatitis c para el año 2030 si se puede encontrar definitivamente lo podemos lo podemos tratar la detección temprana y eso es importantísimo en el mundo de la ciberseguridad nunca ha sido tan importante como para el mundo del cáncer la asociación americana del cáncer por ponerle un ejemplo estima que el número de diagnósticos de cáncer de seno como una de las variantes de cáncer ha aumentado en en la última década gracias a la detección temprana y las campañas de sensibilización esa detección temprana se traduce en tratamientos más anticipados y una mayor posibilidad de sobreviviencia las muertes como lo ven en la pantalla han disminuido en un 40 por ciento en los últimos 25 años y la tasa de supervivencia de las personas entiéndase longevidad tener más posibilidad de vivir durante más tiempo se ha incrementado hasta en 90 por ciento nuevamente insisto la detección temprana es clave influye en la forma en la que nosotros nosotros respondemos ahora fíjense y de ahí el título de la lámina estamos perdiendo la guerra quiero comparar la industria de la medicina con la industria de las ciber amenazas son dos curvas que van y algunos son totalmente opuestas mientras mientras el mundo de la medicina vemos que el impacto va bajando en el mundo de la ciberseguridad el impacto de las amenazas van creciendo al hablar de ciber amenazas nos conseguimos con eventos como para para comentarles otros a las partes de los que ya les he comentado target a finales de 2013 110 millones de datos de tarjeta vientes comprometidos con dipot en 2014 más de 56 millones yahoo en 2017 3 mil millones de cuentas de usuarios en 2017 también equifax 143 millones de cuentas eso nos pone en un escenario realmente realmente abrumado al compararlo con la industria de salud nos conseguimos con que la polio está al borde de su erradicación con una vacuna creada en el 50 viruela no existe desde el 77 sarampión ya no existe en el continente americano ya les hablé de las tasas de curación y longevidad de vida del cáncer la gente hoy en día con los tratamientos existentes ya no muere ya no muere de sida y el ébola tiene ya un tratamiento que prontamente se estima va a existir una vacuna al final cuál es la diferencia con vidas en juego la sensibilidad la sensibilización aumenta y el comportamiento cambia rápidamente eso establece una diferencia de una diferencia radical ahora nosotros estamos en una situación en la cual aún falta para que la ciberseguridad perfeccione ese arte de hacer pruebas ok y los compromisos no son encontrados porque no se buscan activamente de forma intencional ese ese hecho ciertamente ameriza amerita entonces una nueva pregunta por qué las organizaciones no están determinadas a identificar compromiso de forma diligente y sistemática esa pregunta se las dejo se las dejo a ustedes para su análisis y es por ello que quiero enfatizar en el hecho de que las organizaciones deben aceptar que es probable que ya los adversarios estén dentro de su red vamos a ponernos entonces en los zapatos de tomas edison y apliquemos el método científico ciberseguridad y aquí les pongo un ejemplo bien rápido hagamos una observación fácil las brechas de datos están creciendo a pesar de las pruebas de seguridad y las inversiones que se realizan hacemos la pregunta por qué siguen ocurriendo esas brechas la hipótesis si evolucionamos y mejoramos los métodos de prueba de seguridad las brechas definitivamente se van a reducir realizamos un experimento y en ese experimento es la invitación que les hago incorporar metadatos de su red en las pruebas de seguridad para detectar compromisos y de esa manera de esa manera evaluar si eso tiene algún tipo de impacto analizar analizar esos datos nos va a permitir hacer la pregunta existe una mejora en la ciber resiliencia y hay menos brechas en nuestra red iterar y repetir el proceso hasta definitivamente comprobar que podemos conseguir resultados positivos bajo este esquema el momento de que lo iniciamos hoy en día no esperar más frases famosas de instante de instante que también les comparto locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes y creo que definitivamente eso aplica a nuestra actual realidad y nuestro nuestro estado de ciberseguridad tenemos que cambiar esa manera de pensar y aplicar enfoques totalmente disruptivos alcanzar nuestra próxima evolución en pruebas continuar mejorando y recalcando los si se puede encontrar se puede se puede tratar como detectamos entonces la gran pregunta y el objetivo de esta sesión como detectamos compromiso incorporar metadatas metadatos en la red porque dentro de dentro de ellos y dentro de la red reside la historia del compromiso y los adversarios la usan para hacer para ser efectivos la manera de conseguir eso es como lo ven allí la evaluación la evaluación continua y que es esa evaluación continuidad de compromiso la habilidad de saber siempre dónde cuando y cómo nuestra infraestructura de red nuestros activos de información están en contacto con adversarios fuera de nuestro periodo vamos a ver cómo cómo les planteo hacer ese proceso ese proceso hacerlo en cuatro fases recolectar información de distintas fuentes dentro de la red procesar esa esa información y estandarizarla para analizarla y encontrar esas amenazas y anomalías y finalmente iluminar lo que hoy en día no vemos y poder de forma concluyente establecer esos activos identificar qué elementos de nuestra red están en contacto con esos adversarios fuera de la misma más allá del perímetro ese proceso les va a permitir generar accionables que a su vez habiliten la toma de acciones para afinar la infraestructura de defensa y que ustedes y sus organizaciones puedan sacar el mayor provecho el mayor provecho posible como esos datos que yo les conté de su red cuentan historia acá les comparto fuentes de información que van a ser claves recuerden el punto de partida y la premisa fundamental los cibercriminales ya entraron dentro de nuestra red en primer lugar cuando el cibercriminal ya está dentro de la red lo que va a buscar es comunicarse con sus dominios con dominios en el exterior verdad que son sus sitios de comando y control y para comunicarse con ellos la única manera que tiene que hacer que tiene para hacerlo desde la red es utilizando consulta dns query dns para resolver esos nombres de dominios ese tráfico norte sur entonces es importante que puedan visualizar internamente saber cómo se mueve lateralmente el cibercriminal y qué es lo que está haciendo lo podemos conseguir a través de la utilización del análisis de los flujos de red es flow net flow nos van a brindar toda esa información la única otra manera que tiene el cibercriminal de articular esa comunicación con dominios en el exterior que no sea utilizando dns como ya les comenté es que los ataques que está implementando directamente ok utilice direccionamiento ip direcciones ip embebidas en los ataques y es allí donde los logs de firewalls y de proxy son un insumo fundamental y finalmente pero no menos importante si hoy en día sabemos que por encima del 95 por ciento de los ataques se inician con un correo electrónico la información del spam box es clave hoy en día no tengo duda que toda organización bloquea el spam pero con eso se sienten satisfechos mi invitación es a ir más allá y si se logra examinar qué es lo que está detrás de ese ataque y quién lo está haciendo y podemos tener la capacidad de correlacionar con esas otras cuatro fuentes que les estoy mostrando vamos a poder de forma clara y les reitero y quiero ser enfático concluyente establecer si el cibercriminal ha tenido éxito y que activos dentro de la red se encuentran comprometidos ahora como poder tras bastidores implementar una infraestructura que haga esto les comento cómo llevar adelante ese proceso de iluminación que les describí un par de láminas atrás utilizar metadata de red en tiempo real como ya les había mencionado esa metadata verdad tener la capacidad de poder compararlas contra hay dosis que sean que sean conocidos y toda aquella metadata que colisionen contra iosys tener capacidad de generar un compromiso y poder reportar a través de las consolas que ustedes a bien tengan utilizar la data remanente entiéndase la que no colisionó continuar analizando la y sobre ella poder aplicar machine learning e inteligencia artificial para detectar anomalías de interés aquí quiero ser un alto bien importante porque no tengo duda que muchos de ustedes utilizan y conocen tecnologías que reportan anomalías y esas tecnologías al reportar anomalías hoy en día están generando uno de los grandes problemas para los analistas de ciberseguridad que es la generación en cantidades superlativas de falsos positivos y generando lo que la industria conoce como fatiga de alertas las estadísticas hoy en día indican que un analista de seguridad recibe diariamente al menos tres mil alertas los cuales totalmente inmanejables y eso sucede porque todo lo que es anómalo es reportado si nosotros lo que es anómalo no lo reportamos y entendemos que pueden existir anomalías benignas y anomalías malignas y realmente la que nos las que nos interesa en reportar son las anomalías malignas entonces apliquemos procesos adicionales de evaluación y recuerden el método científico prueba 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 y aplicar algo que pudiéramos llamar correlación profunda en esa correlación profunda lograr establecer la cercanía tecnológica entre esas anomalías de interés y los años que ya se conocen mientras más cercana es la anomalía con el año sí definitivamente va a existir una mayor probabilidad de compromiso y en consecuencia eso sería lo que reportaría dénse cuenta que eliminaríamos en este segundo paso falsos positivos y en este primer paso eliminaríamos falsos negativos al no descartar los elementos que no colisionan con los años y continuar su proceso de evaluación si la metadata remanente ustedes tienen capacidad de almacenarla por determinado periodo de tiempo eso les va a permitir que puedan ustedes hacer comparaciones contra nuevos ios que vayan surgiendo en el tiempo y en retrospectiva poder establecer activos de información dentro de su red que hayan en algún momento podido estar comprometidos ya para ir terminando y definitivamente como como es una visión disruptiva y nueva dejarles como colofón y en resumen el poder que la evaluación continua de compromiso les puede dejar en primer lugar la búsqueda intencional y continua de compromiso el intencional recuerden herramientas de análisis de vulnerabilidad es muy buena porque buscan intencionalmente las vulnerabilidades pen testing muy bueno porque intencionalmente los ejercicios se buscan las brechas de nuestras defensas en segundo en segundo lugar la posibilidad de operacionalizar indicadores de compromiso hoy en día muchas de sus organizaciones cuentan con esos indicadores pero no tienen manera de sacarles el provecho en tercer lugar expandir esas pruebas de seguridad que ya he mencionado e incorporar esta nueva dimensión que es la evaluación de compromiso y finalmente probar la efectividad de las estrategias de ciberdefensa que ya ustedes en sus redes a través de esta de esta evaluación y porque fíjense algo la evaluación de compromiso como como yo comenté ok es clave y es el nuevo paradigma si ustedes quieren decir que tienen una red totalmente segura la única manera es que tengan una red libre de compromisos pero fíjense que contradictorio es algo que no hacemos hoy en día evaluar compromisos para garantizar tener una red que esté totalmente sanidad un mino con una con un pensamiento ok que y que obviamente sirva como reflexión para todos nunca se puede cometer el mismo error dos veces porque la segunda vez ya no es un error definitivamente es una decisión podemos continuar caminando por el sendero en el que estamos o podemos definitivamente conscientemente tomar un paso intencional para conseguir para conseguir evolución con esto con esto culmino aquí tienen mis datos de contacto y quedo quedo completamente a sus órdenes muchísimas gracias marco marco muchísimas gracias alguna pregunta siempre a la orden bueno parece que no tengo ninguna pregunta yo estoy segura que por eso no 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 hay más no hay preguntas porque no no tengo pero no observo preguntas realmente bueno quería compartirles la pantalla nada más para mostrarles algo rapidito me regalan un segundo los invito a que vean la oferta que tenemos el día de hoy para el evento de dojo conf y bueno básicamente eso era lo que quería compartirles en este momento del 9 al 12 de julio tenemos el dojo virtual confer panamá realizado por la comunidad dojo el primer evento de conferencia 100% comunidad dojo y en este momento en el webinar tenemos una promoción de 10 descuente por 10% de descuento en los talleres mientras estábamos en el webinar tuvieron que haber visto en una esquinita esa promoción los que deseen la promoción pueden hacer dos cosas si no lograron ver el link con mucho gusto tómenle en foto a esta presentación y nos escriben y nosotros les vamos a estar activando su descuento en los talleres y enviándole todos los listados de talleres que vamos a tener en este evento Eduardo si estás acá no sé si querías comentar comentar algo sí efectivamente este va a ser el primer evento coordinado 100% por comunidad dojo sin una marca internacional el evento va a tener 21 expositores de 8 países el evento las conferencias no van a tener costo va a ser un evento sin costo para el participante pero sí vamos a tener algunos talleres que van a tener un costo muy bajo pero va a tener un costo entonces el 10% de descuento es para los talleres porque las charlas como mencioné son sin costo para los participantes exactamente los talleres sí tienen un costo pero pueden optar en este momento por un 10% de descuento les va a encantar la verdad que traemos temas súper chéveres y en la próxima semana estaremos ya abriendo todo lo que es el proceso de registro para las conferencias gratuitas las charlas gratuitas y los talleres evidentemente bueno sin más nos despedimos muchísimas gracias por estar con nosotros en este su primer webinar dojo webinar del mes de junio muchísimas gracias a nuestros expositores de la noche de hoy excelente presentaciones hasta luego a todos muchísimas gracias hasta luego muchísimas gracias y a sus órdenes un placer el placer es nuestro hasta luego hasta luego un beijo no todo